Sí, igual yo te puedo pedir que le hagas un adelantamiento al corde cuando vas a cambiar. A avisar cuando te cambias. ¿Cuál está? No sé, pero no sé por qué me... ¿Estás bajo? Sí, un poco más de bajo, para acá. Pero si las hago clima también. No sé, pero no sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.